No, se ha caído, verás tú el susto que me voy a llevar, verás tú el susto que me voy a llevar, verás tú Hey chicos y chicas, si os traigo un nuevo vídeo, yo hoy chicos os traigo un vídeo de 5net 3d is hell wanted Si recordáis el capítulo anterior, nos quedamos por la noche, o sea por el 5net of Freddy's 3 y terminamos con salas oscuras en mi directo Supongo que continuamos con piezas y mantenimiento y os explico lo que ha pasado Si veis tengo a Bonnie, chica Freddy y a Foxy, o sea tengo todos desbloqueados y es porque yo estaba grabando hace dos días este episodio Y justo en el nivel de Foxy me dio un error de aplicación, ¿qué pasa? Cuando te da un error de aplicación, la grabación no se guarda y digamos que perdí todo el vídeo Así que me desanime y después de como dos días, estoy a domingo ya, quise volver a, o sea quise grabarlo Así que vamos a darle a Bonnie, no me acuerdo totalmente de todo ya que últimamente me estoy viciando de nuevo O sea estoy jugando al FIFA 20 y a más juegos, así que vamos a darle a Bonnie y que sea lo que Dios quiera Bienvenidos de nuevo al departamento de piezas y mantenimiento Parece que la guitarra de Bonnie está desafinada y que hay que afinarla de nuevo Primero debemos acceder a su módulo de armonización ubicado dentro de su tubo secundario de la garganta Para acceder al tubo de la garganta primero debes quitarle esa módulo Debe ser lo más preciso posible al retirar los ojos de sus respectivas cuencas Primero agarre con firmeza el ojo izquierdo de Bonnie y retíralo con cuidado de su cuenca El izquierdo, aquí ¡POLYO! Pero... ¿Soy tonto o algo? Es a la izquierda, ¿no? A ver... Estas entonces, ¿no? Deposita el ojo izquierdo en el recipiente de limpieza de tu izquierda Esta izquierda, ¿no? O ahora esta es la izquierda Voy a meterlo aquí Ahora agarre con firmeza el ojo derecho de Bonnie y sácalo con cuidado Supongo que será su izquierda y su derecha porque... Que yo sepa, esta es mi derecha y la otra es mi izquierda A ver... Para abrir la placa frontal de Bonnie presiona cuidadosamente los dos botones situados a cada lado de la mandíbula de Bonnie Al hacerlo correctamente escucharás dos pequeños clics Vale Ahora puedes acceder al módulo de armonización de Bonnie Presiona el botón que parpadea dentro del tubo secundario de la garganta de Bonnie para entrar en el modo de calibración Vale, está diciendo que una de las notas que está tocando Bonnie está como menos desafinada, así que... Vale, esta... Entonces hay que darle, ¿no? Presiona el botón de nuevo que parpadea para verificar tu trabajo Vale, ahora sí que suena bien ¡Perfecto! Gran trabajo, Bonnie está afinado y listo para su Sony O sea, para su solo Simplemente vuelvo a colocar los ojos en el mismo orden en el que los quitaste y cierro la placa de la cara y listo Eh, vale, no me voy a ordenar a este, ¿no? Y aquí Ahora este ojo Aquí Chistoso como se ve Bonnie así Nunca lo he visto así Vale, eh... Le di primero a este y ahora a este Vale, Bonnie, estás guapísimo como nuevo Pasemos con Chica Vale, bienvenido de nuevo al departamento Hemos recibido cajas de los clientes sobre el olor agrio de Chica Suena como si Chica hubiera estado rebuscando en la cocina otra vez Retira todas las partículas de comida del exterior de Chica y colócalas en el cubo de basura a tu derecha Tirar la pizza Vale Asegúrate de que Chica no responda ninguna otra golosina dentro de su pico Para abrir su pico presiona cuidadosamente los dos botones y todos a lo lado de la cabeza de Chica Vale, supongo que como Bonnie, voy a darle aquí Parece que Chica ha recogido a algunos amigos no deseados Ah, la cucaracha Para eliminar la infestación aplica el aerosol químico de grado del restaurante Fazbear Presiona el botón debajo del otro presente con la mano ¿Esto? Avoid inhaling the chemical spray Exposure to cleaning, disinfecting and maintenance chemicals may result in respiratory problems, skin or eye irritation Good job Now reattach the cheek's upper arm, hand and cupcake Vale, que coloque su mano donde sea su mano Ah, vale, aquí No entiendo que lo ha pasado porque no tiene brazo Pero si el brazo tiene una cucaracha Bueno, yo se lo pongo Y el cupcake también ¡BARÑO! 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 ¡BAR figwestió! ¡BARÑO! 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 ¡BAR squared książ y me voy a matar! para para y el cupcake y el cupcake y el cupcake y el cupcake no 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 me va a asustar y el cupcake y el cupcake y el cupcake y el cupcake no 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 por favor joder porque solo me pasan estas cosas vale me había asustado porque se me había caído una cucaracha y pensaba que chica me iba a matar que me lo tengo que comer delicioso quieres tú también chica o sea pues se lo ha comido parece que uno de nuestros invitados te ha dejado un objeto personal en nuestra atracción estelar pongámoslo de nuevo en objetos perdidos vale ya que estamos en ello aseguramos de que no haya nada más atascado dentro hay un reloj aquí y un zapato creo que es eso de ahí coge vale ponemos esto aquí parece que hay un zapato de Nick vale si era un zapato debe retirar la caja de música antes de poder acceder al zapato de Nick agarra solamente la caja de música y extraerla de la cavidad torácica de Freddy antes de que el pestillo bueno una caja de música y cuál dónde está la caja esto no ah vale esto vale vale que le de al botón rojo ahora coge zapatos del niño y ponlo en el contenedor de objetos perdidos vale devuelve la caja de música de la cavidad torácica de Freddy y habrás terminado vale era este aquí no Freddy esto no es bueno hay un repuesto en la mesa de trabajo vale ya pensaba que me iba a matar me han ido con el ojo rojo vale eh que le de a esto o que Freddy's face he escuchado vale uff pensaba que me iba a matar se han muerto los ojos rojos y uff uff a ver que regalito me dais si me dais a un Freddy me pongo feliz ya está me pongo feliz ¿sais que es para comerte Freddy? vale nos toca Foxy Foxy es el problema de todo porque Foxy es el que me está osea acabo de guardar el vídeo por si acaso porque es que antes me ha dado un error de aplicación justo en el nivel de Foxy así que tengo miedo esta serie de reparaciones sencillas deberían devolverlo a su estado normal de funcionamiento primero levanta con cuidado y coloca la cabeza de Foxy en su esqueleto eh ah vale aquí está parece que los servomotores de Foxy están funcionando mal te recomendamos que vigiles a Foxy en todo momento para continuar y recolocando los fusiles de control y los espectáculos que se ven recupera el fusible de cajón número 1 que coincide con el espectáculo de la pierna de Foxy para evitar causar daños corporales espera que las piernas de Foxy dejen de moverse antes de insertar el fusible de control eh número 1 aquí que le coloque vale eh que se quede quieto vale Foxy ha recuperado el control de sus piernas un breve recordatorio le recomendamos mantener vigilado a Foxy en todo momento vale eh parece que hay un antiguo empleado que intentó reparar el motor del pecho de Foxy usando un fusible incorrecto con mucho cuidado retirar el fusible incorrecto del pecho de Foxy e insertarlo en el espectáculo de la parte superior del brazo de Foxy vale este no aquí el resto de fusibles de la caja se encuentran en los cajones número 2 y 4 aquí eh vale rojo y verde rojo rojo vale aquí eh colocado y ese azul y rojo azul y rojo sí eh eh aquí se me ha caído uno pero bueno mientras que Foxy no me haga nada colocado recupera el ojo de Foxy del cajón número 3 cuando el ojo de Foxy esté completamente abierto coloca de nuevo en la punta del ojo eh vale pero que ojo es vale tiene un color dorado el ojo este ojo no si buen trabajo con esta con esta chas y la chas y tarea ahora puedes abrir de nuevo la juego de los piratas uff va a ver supongo que me van a dar un Foxy no porque me están dando un peluche de a ver no manda un teléfono anda y llamas a tu puta madre a ver a Bonnie pero tenemos a Bonnie como un poquito diferente ¿no? agárralo y suéltalo vale gente como veis eh lo de reparar de animatrónicos a la oscuridad osea cuando le damos a la cajita esa que cambia de color todo y con una música diferente eh los animatrónicos se veían igual pero solamente un poquito más tenebrosos por ejemplo veis a Freddy que estaba rodeado de sus mini Freddy's o por ejemplo a Foxy que estaba en llamas y como quemado más bien cambiaban un poquito los animatrónicos la música y la escena de como se veían y la verdad para no alargar mucho el vídeo quise cortar estas partes así que bueno voy a ir dejando el vídeo por aquí espero que les haya gustado y bueno hasta la próxima adiós chau chau